hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es león y hoy como dice el título voy a hablarles sobre la plastilina comencemos pues cómo se creó la plastilina aunque no sé si muchos lo saben pero la plastilina tiene dos creadores en dos épocas diferentes en la primera época está un farmacéutico alemán llamado frank holt digamos no sé si lo estoy pronunciando bien pero lo voy a lo van a ver ahí y él lo creo en el año de 1880 y lo creo porque él veía que la arcilla se secaba muy rápido entonces en su búsqueda de solucionar este este problema que él tenía pues mezcló ceras y aceite y otros materiales y pues creó la plastilina digamos muy muy similar a lo que hoy en día tenemos y eso fue en el año de 1880 en otra época en otra época en otra parte del mundo en para ser precisos en inglaterra un profesor de arte llamado william harwood también no sé si lo estoy pronunciando bien pero lo van a ver ahí en la pantalla y él también pasó digamos este problema no de que la arcilla se secaba demasiado rápido y como él siendo un profesor de arte pues cuando hacía sus clases de escultura o de modelado él pues tenía este 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 problema por así decirlo miraba que sus alumnos no podían terminar de darle la forma deseada a esas esculturas a esto a esos modelados entonces él llegó a su casa y en su jardín y otras veces en su sótano comenzó a mezclar diferentes materiales muy parecidos a lo que también hizo franz colp entonces él mezcló la arcilla tradicional la arcilla de barro lo mezcló con cera lo mezcló con otros materiales más hasta que logró la mezcla deseada entonces esta mezcla él lo llevó a su a sus clases y comenzaron a usarlo sus alumnos y digamos se quedaron sorprendidos con esta mezcla que había hecho entonces él en ese momento todavía no lo quería patentar solamente me imagino que quería usarlo nada más así porque digamos es algo que él había creado y lo iba a usar solamente en su clase pero a esta mezcla comenzaron a llamarlo llamarlo en el barro que no se seca entonces este título comenzó a ir de boca en boca hasta llegar a oídos de otros artistas y ahí fue como pues comenzaron a solicitarle y pues él también vio que sus hijos y sus nietos lo usaban entonces ahí fue donde él se convenció de pantil de disculpen de patentar su su creación y lo hizo en el año en el año de 1899 y así fue como se creó la plastilina gracias por escuchar la historia y como verán he estado usando mucho mucho la plastilina y ya que la plastilina es un poco más más fácil de digamos de conseguir y de trabajar más rápido muy diferente a la arcilla tradicional la cual pues tengo ahí guardado y como dice amacerándose para el día en que agarre el barro y comienza a trabajarlo y todo eso es porque como ustedes verán he estado escribiendo muchas historias he tenido muchas ideas y las cuales pues todavía no los publico completamente ya que no les doy la forma como yo quiero como yo deseo y en muchas de esas historias pues tienen muchos elementos de mi cultura de Perú donde yo vivo tiene de la cultura de Nazca, de los Huari y de muchas más que hay entonces como todo ello, toda esa historia, digamos todas esas culturas todas esas culturas tienen muchos detalles, tienen guacos, tienen textiles, tienen geográficos entonces de todo ello he creado personajes, personajes que tienen todos sus elementos y como trataba de plasmarlos, de darles forma pues como la arcilla era muy difícil entre comillas de trabajar pues usé la plastilina para dar forma a estas ideas que todavía no los hago y pues espero muy pronto sacarlos a la luz como ahorita verán me están viendo un antes de esta pequeña escultura de este pequeño carnotauro cartoon un pequeño carnotauro bebé y es que fue como antes, yo digamos al principio lo trabajé, todo ello y en ese tiempo pues fue una de las primeras esculturas que estaba haciendo y ahora verán el después, ya ha pasado ya un buen tiempito y a este ya pues le he puesto más detalles, le he puesto pequeñas escamas le he mejorado la forma y también la expresión y pues de la plastilina se pueden crear muchas cosas muy bonitas gracias por ver el video y pues no se olviden de seguirme es arroba león7-cgi será hasta la próxima